Hemos inicio al programa de Ayuda a la Comunidad GIP de la Mano Contigo. Los estaremos acompañando y asesorando profesionalmente de 19 a 20 horas, donde podrás escribir todas tus consultas o inquietudes. Hola, 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 hola. Ya estamos a mitad de semana. Primero que nada, saludar a todos los abuelitos y las abuelitas, porque hoy día es San Joaquín. Los abuelos. Abuelas y abuelitos. Sí, por el abuelo de Jesús. Porque no sabía los abuelitos de Jesús, de sus abuelos, y hoy día es el día de los abuelitos. Así que un saludo para todos los abuelitos en su santo o nomástico o día especial. Soy el abogado Gonzalo Malagueño. Yo soy Patricia Riegada, coach motivacional y ontológico. Tal pues como dice Gonza, saludamos también a todos quienes se nos suman en la 107.5 FM Radio Las Condes y, por supuesto, en vivo a través de nuestro Facebook Live por Radio Las Condes, Señal Online. Tú ibas a mandar unos saludos antes de saludar a nuestro invitado. Entre ellos a don Miguel Soria, César Eugenio Soto y don David Bisama, que nos han escrito y están siempre atentos, y hoy día más que nunca, con nuestro invitado que está cantente. Así es. Saludamos a nuestro querido Elías de Vivo, que nos permite salir al aire, y por supuesto a nuestro panelista, nuestro querido Core Carlos Word. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, qué gusto de estar con ustedes nuevamente, Patricia Gonzalo. Un honor, como siempre, venir a la radio. Me siento muy cómodo, me siento muy contento. Y me tomé la pastilla hoy día. Me tomé la pastilla. Pero sabes que, yo te estoy sumamente franco, independientemente de que te hayas tomado o no la pastilla, creo que la sociedad, la población en general, a veces también te genera un cierto grado de... ¿Hasta cuándo? Es que por ahí va. Le contamos a la gente que nos está escuchando, la saludamos, a los que van camino a la casa, a los que tal vez van saliendo de la casa. Así es. Bueno, primero que todo, también saludar... Dos saludos antes para estar en materia de coquina. Qué rico ser bienvenido por ustedes hoy día con este rico café, una noticia, una grata sorpresa que recibo. Muchas gracias. Y también saludar, mira qué coincidencia, en nuestra querida comuna, de donde yo algún día fui concejal, una comuna vecina y amiga de acá de las Condes Lobar Nechea, nosotros tenemos una histórica dirigente de todos los adultos mayores de la comuna, que es la señora Ana, la Anita, la querida Anita Cárdenas, que coincidentemente hoy, que está en su día de abuelos, ella la gran líder de todos los abuelos de la comuna, está de cumpleaños también. Así que le mandamos un abrazo a la Anita Cárdenas. Y ojo, que el nombre del abuelo de hoy día, el día del abuelo, es precisamente Joaquín y Ana, creo que es el saludo de hoy día. Si mal no me equivoco, que eran los abuelos de Jesús. Puede ser. Doble saludos a ella, y saludo a todos los Joaquín también que están de Anomástico el día de hoy. Gonzalo, tenés toda la razón, o sea, el tema que dejaste para comenzar esta conversación. Lo que pasa es que la gente efectivamente no es tonta. Hay una sensación, un sentir en toda la comunidad, en todas las comunas, en todo Chile, y en la gente que vive afuera de Chile también, de cómo se agarran la cabeza con las dos manos, como diciendo, no puedo creer que esté pasando esto en mi querido país, estoy tan lejos. Yo tengo familiares, tengo primos que viven en Estados Unidos, otros parientes en Europa, y me dicen, por favor, háganse cargo. Carlos, tú tienes posibilidad de micrófono, tú estás ahí en el mundo de la política. Digan las cosas como son. Ese punto es muy importante, Carlos, y lo voy a mencionar con toda la responsabilidad desde mi persona, que es el hecho de que ya, y lo conversamos en el mes pasado, que basta de A, B, C o D, digamos las cosas por su nombre. Las personas ya están cansadas que se disfracen los nombres, que se disfracen las leyes, que se disfracen el decir la verdad. Fíjate, perdona, Carlos, pero a mí me llaman mucho la atención comentarios o palabras que salen en el mundo político, como dice, no es posible que pongan en jaque las conversaciones de la mesa, si es echándole la culpa a esta circunstancia o a este robo. Y resulta que si uno hace un análisis patrán en distintos gobiernos, incluso en el gobierno anterior, se dijo exactamente lo mismo por el caballero que hoy en día está señalando lo mismo. Y que se vayan todos. Entonces, exactamente, entonces la verdad es que me llama mucho la atención que en vez de entrar a esta política, y perdón que lo diga así, rasca, porque considero que es una política rasca, por Dios que he hecho de menos esa política donde tenía la capacidad de sentarte a la mesa a conversar, pero sobre ideales, realidades, y no tratar de camuflar cosas que no se tapan con un dedo, si el sol no se puede tapar con un dedo. Entonces es complejo, lo veo peligroso. ¿Qué quieres que te diga? Voy a pasar un avisito para ir contestándole a los dos mi opinión, porque al final esto es la opinión de uno, ¿no? obviamente alimentada por todo lo que uno oye, en la calle, en el club deportivo, en la junta de vecinos, en el gobierno regional, en la comuna. En las conversaciones del día a día. En el día a día, esto, entre comillas, por supuesto, a los que estamos metidos en política nos entretiene, porque aprendemos, porque queremos, estamos haciendo política, pero echando mucho de menos, y este es el avisito, estoy leyendo un libro muy bueno, muy bueno, no es ninguna novedad para los que les gusta la política, y saber que Daniel Mansuy escribió un libro, que hoy día es el número uno en ventas en Chile, que se llama Salvador Allende. Sí. Y es muy, muy bueno porque es muy objetivo, lleno de fuente, lleno de bibliografía, muy fácil de leer, y donde efectivamente, Gonzalo, esa política que a veces, que en ese momento de nuestro país, estaba, pero, candente, estaba en ebullición, con una crisis espantosa de nuestra, de nuestra sociedad, de nuestra, de nuestro país, de nuestro, claro, de nuestro país, de todas sus instituciones, pero habían personas preparadas. Hoy día hay personas preparadas, pero son las menos. En ese entonces, tú tenías, y termino, estaba Patricio Elwin, estaba, por un lado, Patricio Elwin, estaba Eduardo Frey, padre, estaba don Gabriel González. Ojo, ojo, la misma Gladys Marín también, que tenía la capacidad de conversar. Exacto, don Gabriel Valdés. Consejo no fejar para sentarse a conversar sin problema. ¿Te fijas? Ese es el tema, que se sentaban a conversar. Don Jorge Alessane. Claro. Y conversaban, discutían, se acaloraban, habían reuniones, a veces que eran en la mañana, y no continuaban, sino después en la noche, para ver si se habían calmado los ánimos, y si habían pensado. Estaba todo tan al rojo, era todo un fierro caliente, pero había, se hacía política. Había respeto y no había chingutina. Se hacía política, y se hacía política seria, entre comillas, independiente si estábamos de acuerdo o no de acuerdo, independiente si eso nos dividió, y que efectivamente nos dividió hasta el día de hoy. Será tema de otra conversación. ¿Cómo somos capaces de ahora en adelante? Ojalá, lo dejo, insisto, abierto para otra oportunidad. Pero, pero sabes que, Carlos, a mí, y tomando un poco la palabra tuya, yo creo, creo, y también me hago responsable de mi opinión, creo que se perdió un foco importante, que es el bien común, porque en esa época, todas estas políticas que se desarrollaban, era una política bajo un prisma ideológico, con una tendencia, todo lo que tú quieras, puedes compartirlo o no compartirlo, pero siempre se miraba como foco el bien común. La gente y Chile. Y hoy en día, yo veo que esa política no existe. Es una política partidista, individualista, personal. Cortoplacista. Cortoplacista. Totalmente. Es pan para hoy y hambre para mañana. Para gobernar cuatro años y vamos cambiando otra vez, con el tremendo costo social, político y económico, que significa para un país empezar todo de nuevo, porque no hay gobiernos que se reeligen hoy día, entonces tampoco hay un programa y una visión de ojalá hacer dos o tres gobiernos seguidos. Es bien difícil, está bien turbio. Es complejo, es complejo, porque además eso, por supuesto, rebota en todos, en todos nosotros, que estamos día a día, entre comillas, a merced de lo que se va a hacer o de lo que no se va a hacer. Mira, yo venía llegando para acá, no sé cuánto nos queda para tal vez tengamos que hacer un pequeño corte. No, dale, dale. Manejamos los tiempos. Yo venía llegando aquí a este barrio que es tan residencial, donde es mucha gente de a pie, mucha gente de trabajo, que se levanta muy temprano, con frío en invierno, que llega de nuevo, con frío, oscuro, sale de la casa oscuro y vuelve a oscuro. Echan de menos a su familia, echan de menos a su mascota. Y donde yo los veo, a mí me importa este tema como deportista, lo digo, nosotros los chilenos nos alimentamos mal porque la plata no alcanza, compramos almuerzos baratos, unas colaciones ahí en la calle muchas veces. Entonces, el normal, el común de nosotros los chilenos, cuando vemos que en paralelo gente que prometió tener una superioridad moral porque venían a cambiarlo todo, porque ellos tenían la verdad y solamente ellos la tenían, se despilfarran, se farrean miles y millones de pesos. Vamos en 15 mil millones de pesos y esto todos los días avanzando. En todo esto de las fundaciones que fueron para puro defraudar. Y a mí me da lástima. Yo tengo, primero que todo, pena por nuestro país, porque toda esa platita podría haberse efectivamente sí llegado a los verdaderos beneficiados que estaban en los papeles, que es la gente pobre. Al fin y al cabo, la gente pobre, la gente que lo necesita, adultos mayores, jóvenes, enfermos, gente que no tiene efectivamente iluminación, seguridad, áreas verdes. Áreas verdes, áreas verdes, un sinfín de cosas, lógico. Porque para eso estamos, a los que nos pagan para hacer política, por el bien común, para beneficiar a la gente. Y cuando veis que estos mismos tipos, porque si no lo hubieran hecho tal vez tendrían menos culpa, igual sería gravísimo y un delito. Pero estos mismos tipos que rajaban vestiduras, cuán fariseo, diciendo nosotros somos los iluminados que venimos aquí a refundarlo todo y hacerlo bien por el bien de los chilenos y de los pobres, han sido los maladrones. Es sumamente complejo, complejo, porque muchas personas se sienten defraudadas. Otras personas todavía están ahí esperanzadas, hablando en forma política. política, pero hay algo que es innegable. Y es el hecho de que están tratando de tapar con tierra lo que se está haciendo en vez de sacarlo a la luz y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Que eso, por último, denota una rueda de blancura, por decirlo de alguna forma, o la claridad del camino hacia donde se quieren conducir las cosas. Anécdota en estos días, perdón Gonzalo, muy cortito, pero así como entraron pa' la risa, porque esto ya es de Hugo, Paco y Luis, ¿no? Pa' la risa como entraron esa noche y tantos memes que han salido que nos han dado risa. Yo te diría que ni es de Hugo, Paco y Luis, es de los chicos malos. De los chicos malos. Sí, yo te digo, dejando fuera cualquier lado, o sea, vámonos al objetivo mismo, a la esencia de cómo ocurrieron los hechos. Yo en mi vida, y te digo que por otros trabajos, tuve que trabajar con los distintos ministerios, y me vas a creer que lo mínimo que me pedían, lo mínimo que me pedían, era la sede o la identidad, más pasar por un pórtico donde me registraban la cartera al lado. Pero el otro día quiso entrar en la PDI, investigar y a la PDI no la dejaron entrar. Por eso te digo. Tuvieron que volver en la tarde con una orden judicial. Increíble. Es todo esto, es el teatro del absurdo, es como no puedo creer que esto esté pasando. Así es. Muchos temas, muchas aristas, pero qué pena también. Por los verdaderos beneficiados. Qué pena también por los que estamos en política, porque estamos todos en el mismo saco. Somos todos unos sinvergüences. De ahí quiero colgarme de algo de los primeros comentarios que hizo Gonzalo. Y qué pena también, porque las principales o los indirectos perjudicados son las fundaciones buenas. Exacto. Exactamente. Son las fundaciones que de verdad funcionan. Carlos, y lo que yo te quería decir, y que a raíz de estos, estas circunstancias, vamos un poquito más atrás, porque se habló de carabinero, se habló de ejército. Y dijeron, bueno, si ya han metido las manos al tarro todo el mundo, que va uno más, uno menos, da lo mismo. O sea, ya empezamos a normalizar las circunstancias. Pero cuando empezaron a aparecer los culpables y empezaron a funcionar los sistemas judiciales y todo, todos dijeron, está bien, está correcto, se está haciendo. Pero ahora estamos en la parada y que resulta que se tienen que hacer las denuncias y no se hacen y se comete un delito, porque además hay estatutos administrativos, hay leyes de por medio que dicen, usted tiene la obligación de denunciar para que se investigue. Entonces, tú decís, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y te lo hablo en términos muy generales, Carlos, no te estoy hablando ni siquiera de este gobierno, te hablo en general. ¿Hasta cuándo seguimos ocultando hechos? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que a nosotros, como contribuyentes, y perdóname que te lo diga así, nos sigan robando? Sí, metiendo la mano al bolsillo. Sí, entonces ahora creo que tenemos una oportunidad. Dicen que no va por un buen camino en el mundo político el tema de la nueva constitución. Yo creo, yo tengo esperanza de que sí va a llegar a un buen puerto. No corren los mejores vientos, pero yo creo que sí, porque es una oportunidad para que los que hoy día están a cargo de redactarla y de discutirla con una minoría que hoy día está en el gobierno, pero la oposición hoy día circunstancialmente la está dominando para bajar los costos de la política, para decir, tiene que haber menos diputados, tiene que modernizarse el Estado. Termino, por suerte, porque las platas, como sabe toda la gente, pasan muchas platas, mucho porcentaje del presupuesto nacional, pasa por los gobiernos regionales, donde por lo menos yo tengo incumbencia, porque estoy en el gobierno regional metropolitano. Estamos muy orgullosos hasta el momento de que en nuestro gobierno regional metropolitano, habiéndosele entregado a fundaciones que están cuestionadas en otras regiones, en nuestra región metropolitana las cosas se han hecho bien. La región metropolitana que tiene mayor posibilidad tal vez de fallar, porque es la más grande, con 8 millones de personas, somos 34 Cores, hemos salido hasta el momento investigados y limpios de polvo y paja. Nosotros pedimos investigación sobre una de ellas, que teníamos mucho susto, no queríamos que fracasara, que es el Quédate, esa fundación que pasamos 1.600 millones para evitar el suicidio juvenil. Correcto. Por suerte. Pero... Están bien destinados, están siendo bien invertidos. Pasaron su prueba de la encuera. Porque el Consejo... Lo estudió. Claro. Lo fiscalizó. Digámoslo fácil. Hizo la pega. Está haciendo la pega bien. Perdón que te lo diga, pero... Hasta el momento. Uno dice... Hasta el momento vamos bien. Está, es presente. Digamos eso. Está haciendo bien la pega. Mi reconocimiento, lo tengo que decir, me puede llegar a un coscorón, me da lo mismo porque estamos por el bien del país, mi reconocimiento, mi salud... Muy bien. ...al gobernador, a todos los Cores en general, de todos los sectores, pero al gobernador Claudio Rego porque ha hecho una labor. Bueno, en ese sentido, que para mí es inojetable y hasta el momento se lo falta. Es que eso se valora, Carlos. ¿Sabes por qué? Por el hecho de que hay... Tú lo acabas de mencionar. Hay un fin superior y se llama Chile. La gente. Exactamente. Y eso es lo que se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo la visión de que habemos millones de chilenos que hemos creído en distintos sistemas y faltan personas. Está cual como lo haces tú, que va ahí al grano, va ahí defendiendo. No importa que te llegue un coscorrón del lado de lo mismo, pero tú vas en pro de algo mayor. Y es por eso que nosotros lo tenemos acá, porque conversamos las cosas de manera objetiva, de manera clara. Y eso es muy importante para nosotros. Nosotros teníamos la obligación política, termino Gonzalo. Nosotros teníamos la obligación política, como derecha, por ser miembros de un sector de la política, de pedirle para, sobre todo para quedarnos tranquilos, pedirle más detalle al gobernador, al gobierno regional, y obviamente a la fundación, a quien se le había entregado estos dineros, que nos diera más detalle. Porque al principio la información no fue completa. Nos entregaron un informe completísimo de 3.700 páginas. Y eso comprueba que distintos sectores pueden hacer bien el trabajo. Exacto. Remamos juntos, uno por un lado, otro por el otro, y avanzamos. Exacto. Y para allá debe ir la cosa. Oye, y se nos fue el primer bloque. Pero te voy a dejar planteado, te voy a sacar un poco el tema, pero sí tiene que ver con gobernación, tiene que ver con Core, la Plaza Italia. Ah, está muy entretenido. ¿Te parece? Nuestro proyecto es feo. Nuestro proyecto es feo. Pero antes, una pregunta se la voy a hacer a la vuelta, sí. Porque va a crear mucho. La vamos a hacer a la vuelta que acaba de llegar. Sí, así que vamos a nuestros auspiciadores, nuestra pausa musical, aquí con Don Elías de Vivo, y volvemos con Don Calogual. Cortito, cortito. No se vayan. Sigan escribiéndonos al más 569-222-88517, o acá en directo a través de Facebook Live por Radio Las Puedes, o en diseñar online. Viva, si quieres mi vida, velo calladito. que de la tarde tú que quieras pero no lo maldito con tu indiferencia del sol vida 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 solo un poco un poco este amor que esconde y será así bien y 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 no dudes en contactarnos escríbenos a armarltda arroba gmail.com con doble r cada una y te contactaremos a la brevedad armar limitada te acompaña siempre escuchas radio las bombas ciento siete punto cinco FM y estamos de regreso patita así es estamos de vuelta acá a nuestro segundo no me escucho elías ahí sí ahí sí estamos de vuelta a nuestro segundo bloque acá en GIP de la mano contigo junto a Carlos Ward nuestro core eh conversando de de lo humano lo divino contingentes porque por dios por dios por dios que estamos aburridos ya de que nos hagan y pucha que el tema aquí en el ojo oye conversémosle una cosa a la gente que va camino para la casa que nos vamos al corte musical que nos vamos al corte publicitario y nosotros aquí seguimos conversando seguimos conversando pero es que como nos vamos a conversar es lo que nos compete a todos y además que por dios que le hace falta a este país tener esa capacidad de conversación Carlos perdona que te lo diga así oye quedó pendiente una cosa que que ustedes dos comentaron eh en el primer bloque y que tiene que ver un poco con con las consecuencias de tanta embarrada que 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 está sucediendo y con la poca seriedad y con el con el poco profesionalismo con la poca ética de no hacerse cargo algunos están y algunos dicen por ahí es que tienen que que pidan perdón yo no sé si tiene que pedir perdón yo creo que devuelva la plata algunos ya no quieren devolverla no sé si se supieron sí claro hoy día salió la noticia que no quieren devolver que te pusieron un recurso para no devolver los fondos que no han llegado a la gente y eso es lo peor de todo la bancada de diputados del partido de lo cual yo pertenezco y orgullosamente pertenezco que es la UDI hemos sido muy criticado porque nosotros le exigimos al presidente de la república nuestra bancada de diputados pero quiero hablar de nosotros la cabeza y la renuncia y o la renuncia del ministro Jackson por qué y por y esto no es un empecinamiento no es una obsesión sino que porque cuando se hace política tiene que haber una responsabilidad política y el que comete errores políticos tiene que asumir asumirla y pagar y cómo se paga con eso con política y con su cargo en este momento y termino voy a ser lo más breve posible en este momento de uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de Chile sino el más grande en un gobierno y donde está recién todavía en aflorando las cosas donde tratan de ocultarlo con estos robos ordinarios que nadie entiende pero que nadie se la cree al mismo tiempo que nadie entiende cómo y por qué pero nadie se lo compra y nadie se lo traga aquí tiene que haber nosotros estamos exigiendo independiente de la carta que le gustó más o menos a alguno aquí ahí tiene que haber una responsabilidad política nosotros no estamos dejando de lado a los jubilados y a las pensiones y esa discusión porque esa discusión en el congreso desde hace 10 meses que nosotros la estamos liderando hace 10 meses mira qué curioso que ahora le ponen urgencia a pesar de que lo retiraron pero querían poner urgencia justo ahora para desviar la atención si esto es muy divertido si esto es muy típico es de desviar la atención con estas cosas nosotros vamos a seguir hablando del tema de las pensiones en el congreso esta es una mesa lateral esto es un plan B para seguir avanzando donde nosotros lo estamos condicionando porque aquí tiene que haber una responsabilidad política mira yo comparto plenamente de que sea inocente o culpable que sólo va a terminar la justicia de que si hay una responsabilidad política como en toda organización como en toda empresa debe asumir lo que sucedió para bien o para mal independiente de lo que la justicia determine posteriormente plenamente si no comparto el hecho de que hay que separar las aguas o sea las pensiones son una cosa vamos a seguir pensando en eso en el congreso pero si esto esto es una mesa exacto esto es una mesa que se estaba haciendo incluso fuera del congreso y esto es otra cosa de pensiones nosotros vamos a hacernos cargo de ISAPRE nos vamos a hacer cargo del tema que quieran nosotros vamos a hacer cargo y somos responsables y somos salud que también está dentro salud todo lo que se trata en el día social todas las discusiones más importantes en el ámbito social la UDI no se resta la UDI no le no le no le da la espalda a la ciudadanía esta es una mesa adicional que se había hecho paralela para avanzar en temas para discutir y en la cual nosotros vimos tenemos la ocasión de decir parempa aquí hay un cagazo gigante aquí tiene que haber responsables y no para que no crea la gente porque esto con esto termino y vamos a los temas que nos competen en este segundo bloque porque no queremos que exista ni siquiera la sensación de que aquí izquierda y derecha moros y cristianos están coludidos en que aquí porque pasó en el pasado porque podrá pasar en el futuro aquí aquí la clase política se las arregla y aquí nosotros no nos vamos a acusar ninguno a otro y los actuales y los actuales gobernantes se la van a llevar pelada nosotros aunque estemos solos porque nos hemos quedado solos nosotros vamos a seguir adelante me parece muy bien acá Antonio pregunta puede ser que todos estos problemas de corrupción hayan comenzado con los casos Sotimich y Penta buena pregunta Penta tiene tiene otra arista no era cuando cuando el tema bueno si tan yo yo lo entiendo el financiamiento de la política poco regulado la inexistencia donde un poder judicial donde un poder judicial desde mi punto de vista muy ideologizado buscó responsable solo en un sector pero Carlos además tenía ahí el problema de la inexistencia del tipo penal respecto a las responsabilidades de los directores de las empresas de las empresas si había muchos vacíos muchos vacíos legales que no se estaba haciendo bien uno no puede uno puede pretender tapar el sol con un dedo y eso no estaba bien pero no estaba regulado como 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 hubiéramos querido lo de Sotimich un poco lo mismo yo creo que temas de corrupción yo quiero ser abogado del diablo yo quiero ser abogado de Antonio sumarle porque me refiero de la connotación que tuvimos militares militares milico gay el caso carabinero el caso no solamente carabinero farmacia los pollos el el caso de el hijo de la ex presidenta Bachelet que hasta el día de hoy no se resuelve sí el caso de las eh de los TAC te acuerdas de las concesionarias o sea no no a ver eh hay un tema de que hay no se han visto culpables en ninguno hay que distinguir corrupción que yo creo que en Chile lamentablemente hay corrupción y hace muchos años ya ha existido toda la vida y y en las épocas y en las épocas en las épocas de hace treinta cuarenta años con esas actitudes señoriales del de una aristocracia también con aire de superioridad y y muy y muy déspota de malos tratos que que generan tanta antipatía en las clases medias bajas sí y y donde 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 oye tú no sabes que soy yo el famaso clásico del de 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 ese pechuga que no del despotado no sabes con quién estás hablando dime que dame tu placa oye que te voy que voy a hablar al tiro y y esos que hablaban con la papa en la boca que le han hecho tanto daño a nuestro país y que y que bueno eh yo creo que la la temas de corrupción el tema del amiguismo el tema de meter de meter pariente todo eso todo todo esas 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 malas prácticas son todas parientes primas o o parientes en general la guagua que generó el crecimiento de la corrupción chile chile ha sido corrupto desde mi punto de vista en menor o menor o mayor medida y bastante cínico pero sabe cuál es la diferencia voy a escuchar una persona que es política que hable por la verdad porque así como tú lo estás señalando que eran de 30 años y tú estás aquí te estáis mojando un poquito digamos así sí que esto es de antes la diferencia es que hoy en día las tecnologías hacen que estos salgan a la luz pública mucho más rápido hoy día hoy día vamos bien encaminados es que a mí me da vergüenza lo que ha pasado históricamente en chile y lo que a mí más me motiva así como a daniel mansuy que parece que yo tuviera algo que ver con él pero no porque el libro es fantástico lo recomiendo está súper agotado pero existe después lo prestáis pero yo me debo a mis hijos a mis nietos y a los de ustedes y a las futuras generaciones yo para eso estoy aquí yo para eso estoy en la radio para eso voy al core y no estoy dedicado a mis negocios a mi deporte a mi familia porque quiero aportar dejar algo de huella algo sembrado para que lo coseche a las futuras generaciones de que chile a partir de ahora y de que no se no tengamos más divisiones con esto a los 50 años y rememos todos juntos por un mejor país íbamos muy bien teníamos que mejorar en muchas cosas sí pero volvamos a tomar el rumbo del crecimiento la unidad la sonrisa las ganas de levantarnos y de hacer de chile de verdad un mejor país y esto no es cursi esto no es por por vender por más tenemos condiciones yo no tengo duda alguna y yo creo que hay gente que es muy 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 capaz al respecto pero hay que ir como sacando de a poco pero no vamos a mostrarnos coludidos con la izquierda con la derecha de la clase política independiente que nos quedemos solos nosotros vamos a morir con la nuestra aquí hay una responsabilidad política y alguien tiene que pagar sí claro por responsabilidad política por esta embarrada descomunal oye mira la hora ay no te creo pero te la voy a ahora sí ahora sí la vamos a retomar en el otro bloque y ya te voy a hacer dos preguntas ¿deja la plantea? sí una es retomemos el tema de Plaza Italia ya y dos por ahí se ha comentado como decía en la política antigua se dice se comenta se escucha por los pasivos claro te acuerdas que hay un periodista famoso que hablaba así y después aparecía en el Topace sí por ahí aires de diputación de don Carlos que queda planteado lo tienes que contar todo acá todo acá vamos a la música vamos a nuestros oficiadores y volvemos cortito cortito acá en GIP de la mano contigo junto a Carlos voy escuchas Radio Las Condes 107.5 espero I know you're going to be upset Cause I was always your little girl You should know by now I'm not a baby You always told me right from wrong Leave your hand down Daddy, please be strong I may be young at heart But I know what it's fait y ¡Gracias! 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 De lunes a viernes de 9 a 17 horas En Parker & Parker tenemos la más alta tecnología al servicio de nuestra comunidad Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao 6225 Teléfonos 222-777-206 y 222-777-865 O escríbenos a taller arroba parkergarage.cl Armar Limitada es tu asesor En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos No dudes en contactarnos Escríbenos a armarltda arroba gmail.com con doble R cada una Y te contactaremos a la brevedad Armar Limitada te acompaña siempre Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Radio Las Condes 107.5 FM Para que puedas disfrutar e interactuar en nuestros programas en vivo Ya estamos de regreso a nuestro tercer y último bloque No se olvide de seguirnos escribiendo al WhatsApp Más cinco seis nueve dos 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 ocho ocho cinco uno siete O en internet por Radio Las Condes FM punto CL O escuchando el dial 107.5 FM O en las redes sociales O sea por todas partes nos puede escuchar Y qué mejor que estando aquí con nuestro core don Carlos Work A quien le dejé planteado una pregunta Vamos con la primera Carlos Tantas cosas que quiero conversar con ustedes Solo un pequeño saludo Eso siempre se permite Sí, por supuesto Es que hoy día estuve en las instalaciones Para que todos ustedes queridos amigas y amigas que me escuchan Los últimos miércoles de cada mes Aquí en la Radio Las Condes Junto a este matrimonio fantástico Estuve en las instalaciones con las más altas autoridades Seguridad Ciudadana Las Condes Qué bien Del 1405 Perfecto Oye, qué buenas las instalaciones que están ahí en Los Domínicos Al frente de la iglesia Al lado de la bomba, estación de servicio Sí Fantástico Qué clara tienen la película Qué bien hacen la pega Mis felicitaciones como siempre A los directores de Seguridad Ciudadana Y por supuesto a la cabeza máxima de la comuna Que es la alcaldesa Peñalosa Yo tengo Han funcionado muy bien Lo hacen la pega increíble En la llegada oportuna y rápida a los llamados Sí, porque yo tengo mi reparo ahí Pero no viene el caso Lo comenzamos todos los días Un temón Sí, 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 sí Oye, eh Primera pregunta Carlito La pregunta era El eje a la media providencia ¿Qué pasa con la Plaza Italia? El 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 proyecto Más regalón De nuestro gobernador Orrego Y que gracias a Dios Ya se está materializando Es el eje a la media providencia Volver a hacer de la media Esa avenida Con áreas verdes Que de una manera u otra En los últimos años se ha perdido Se ha perdido Por mal uso Porque ha quedado obsoleta Porque no tiene una ciclovía Porque Distintos factores Por distintos factores Porque va perdiendo vida útil Así como Ese gran centro neurálgico de nuestra ciudad Que es la Plaza Italia O la Plaza Baquerano Como quieran llamarla Que están ahí cerca La Plaza Italia está en un sector La Plaza Baquerano La Plaza Baquerano Seamos honestos todos Y me alegro mucho además Que la alcaldesa La gran alcaldesa de Providencia Haya En un momento Criticó Este diseño Se haya Se haya Y el gobernador Orrego Se hayan juntado Con altura de miras Por el bien de Chile Por el bien de la comuna Por el bien de la región Y de la ciudad Estamos haciendo ciudad Se pusieron de acuerdo Se dijeron un poquito más aquí Un poquito más de allá Un poquito más áreas verdes Un poquito más de iluminación Y salió del horno La nueva Plaza Baquerano Que va a ser plaza Y no rotonda Como es hoy día Hoy día la gente se junta En una rotonda A celebrar O a manifestarse Pero es muy peligroso Por un tema de tráfico Y de tránsito Deja la escoba En muchos sentidos Ahora Se desplaza O más bien El parque Balmaceda Que viene Desde las torres de Tajamar Bajando Y que se conecta A continuación Para hacer el parque Forestal Sí Ahora Crece Y se come La estatua Que ya no está El plinto Así se llama Donde estaba Baquedano Entiendo que hubo Una noticia Que no alcancé A agarrar bien Que creo que La Cámara de Diputados Discutió acerca Sobre el futuro De Baquedano Hoy Pero no tengo La confirmación Lo dejamos para más adelante Lo comentarán ustedes En mi internet Sí Se crece Hacia el sur Este parque Balmaceda Se traga De alguna forma En lo que es Actualmente En la rotonda De Baquedano Y se transforma En una tremenda Plaza No me quiero equivocar Pero de como Siete mil metros O algo así No tan dura Como era originalmente Ahí metió muy bien La mano La alcaldesa Matei La hace más verde La hace más No solo de paso Y de tránsito Sino que también Para estar Con mobiliario urbano Y donde ahí Sí se puede juntar La gente Pero es una plaza Se va a hacer un centro De reunión Perfecto Pero que no va a interrumpir El tráfico Exacto Y ya no queda más Esta rotonda Y va a circular Con preferencia Del De De la Móvil ¿Del automóvil Del parqué O de la De la locomoción Colectiva Perfecto Un poquito más desplazado Repito hacia el sur Más cerca de lo que es hoy día El teatro de la Universidad de Chile Y ahí Se hace En línea recta Y se comunica La Alameda Con Providencia Que es ahí donde parte No sé si me expliqué Fantástico Porque además Va a ayudar Y se conectan Realmente Ahora Mucho más El parque Bustamante Desde el sur Hacia el río Balmaceda Que viene bajando En paralelo al río ¿No es cierto? Desde 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 La Tordajamar Exacto Y de ahí El parque forestal Hacia el poniente Sí Qué buena Muy moderno Muy bien Muy contento Y me alegro mucho Que hayan logrado llegar A ese Y tiene que ver Con la modernización Con ciclovías Tiene que ver Con repito Iluminación Con la limpieza De nuestra De nuestras fachadas Que están teniendo Muy buen efecto Gracias a Dios Así es Qué bien Qué bueno que usted Ha llegado A ese proyecto Siempre Falta uno Y por ahí Se sale Se sale tono La discusión Que está pendiente Es el famoso Memorial Que quieren hacer Algunos De esta inserrección De este 18 de octubre Que para mí No tiene ningún sentido ¿Cómo va a estar Haciendo un memorial De algo Que fue En parte Nefasto Para nuestra ciudad Si nosotros estamos Construyendo ciudades Y ese acto Destruyó la ciudad En gran parte Nos dividió También de nuevo Puso en jaque La democracia En un momento Si hubo Hubo aires de revolución De golpeado De golpeado De sacar Al presidente De la moneda En su momento Digamos las cosas Como son Entonces Bueno Ahí está Esa es la respuesta A su pregunta Se le agradece Porque ahí Como te contaba A mí me habían llegado Muy orgulloso Y me habían llegado También Y había podido Ver un poquito Pero no No entendía bien En términos finales Cuál era el proyecto Así que ahora ya quedó Se está empezando ya Con las primeras obras Del teleférico Que viene de 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 la ciudad empresarial Hasta Providencia Exactamente Yo soy muy Muy pro Teleféricos Yo soy muy pro Me junté con Pablo Lara Que mandó un saludo Un gran urbanista Un gran arquitecto Decano de la Universidad Del Desarrollo Y le dije Hagamos más Hagamos más Teleféricos En la ciudad Y me dijo Encantado En Bolivia En Colombia En todas partes Hay Aquí tenemos cerros Los teleféricos Son para saltarse Vallas naturales Como los cerros Y aquí tenemos Muchos cerros Saltémonos esos cerros Dejemos el auto del lago También También sigue Para pololear Es muy bonito Es muy romántico Ahora Ahora Son más grandes Las que vi Por lo que me han contado Pero sí Sí hay que llevar A A otro stage A otro estado En el fondo La La urbanización Absolutamente Es más pensada Es una smart city Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Bueno Así está Se nos va al día Se nos va a la noche Dígame Había una Sí, la pregunta que No, pero No, no Estamos con tiempo Sí, estamos con tiempo Este caballero Este caballero que nos escribió Que no me acuerdo Ah, el negociado Hasta cuándo Va a seguir el negociado En la política Él se llama Antonio Pérez Antonio Antonio Yo creo que Esto no es cliché Uno tiende a decir Cosas cliché Pero es real Las crisis Hay que verlas También como una oportunidad Y yo creo que Los que estamos en política Y que creemos Que podemos aportar Hay unos más que otros Yo me rodeo de gente Muy capaz Que está Haciendo De esta crisis Una oportunidad Para modernizar El Estado Para establecer Claramente Leyes Donde se establezcan También Sanciones Duras A quienes las infringen Y que tiene que ver Con no más amiguismos No hacer contratos Con familiares Con no meter familiares Ni amigos En la municipalidad O en la intendencia Estoy inventando No, en el ministerio Reducir El tamaño del Estado Esa es mi opinión Eso es básico Reducir el tamaño del Estado Porque la gran cantidad De contrataciones Que siempre hay En un gobierno Y en otro Es realmente escandaloso Lo que se demoran En llenar esos cupos También va en contra De la sociedad Y de los vecinos La eliminación De las contratas Bajar Bajar los sueldos Que bajen los sueldos De los diputados Ojo con la cantidad Ojo eso sí Pero que quizás Indexarlo Treinta veces Treinta y cinco veces El sueldo mínimo O sea, un sueldo razonable Pero no que te lleve A A A tener una ambición Tal El objetivo del legislador Cuando inventó eso Fue decir Queremos gente Muy preparada Muy capaz Claro Que sea Y que el servicio público Sea Una alternativa A sus negocios Particulares Y que más o menos Gane lo mismo Y que sea una opción Si lo hacemos Muy bajo No va a ser opción Y tal vez La gente más preparada La gente más capaz No lo va a tomar jamás Como una opción Ese fue el espíritu Del legislador No sé si lo defiendo O no Pero lo entiendo El espíritu Claro Hay que bajarlo Hay que llevarlo A la realidad Son cargos Son cargos de dedicación exclusiva Entonces Son de muchos desgastes Son de muchos Desgastes físico Psicológico Y también de reputación En muchos cargos En muchos casos Imagínate uno Que no tiene nada que ver Con todo esto Pero también es ladrón Estamos todos los políticos Siendo ladrones Perdón que te interrumpa Gonza Es que ahí donde hay que sopesar Desde la interna De la persona Que se está postulando Estos cargos Y lo voy a decir Con mucha responsabilidad La vocación real Que tiene por él Y yo te agrego algo Que es lo que te iba a decir Que además Para mí hay un tema No menor Y es que La alta administración pública Como bien tú dices Que se participa En un concurso O sea Hay que seguir No más No más Con las elecciones AD O designaciones ¿A qué voy con eso? Directo Que también se genera Que estos contratos O estos sistemas A contrata Donde la gente Tiene buenos funcionarios Pero viene un cambio De gobierno Por lo voy a decir así Y los sacan Teniendo una experiencia Increíble Y no se está velando Por la calidad Del funcionario Sino que por un tema Y no que Y ahí hay un tema Que tendría que a lo mejor Verse En lo que es el tema De Competencia No seguir No seguir siendo A contrata O honorario Sino que entrar Como se hacía Antiguamente En el mundo Del mundo público Sí Pero hasta dónde Pero eso son inamovibles Y ahí están Y ahí están Y ahí está Y ahí está el tema Los cupos también Y hasta dónde está el límite Porque Y pucha Hay tantas cosas Salió un estudio Esta semana Mire por favor Ponga atención Señora señor Que va camino a la casa Como digo yo O los que van saliendo De la casa Trabajan también Algunos También Cambios de turno Por turno Fíjense usted Que hubo un estudio Que sacó Una empresa De corredora De propiedades Internacional Muy famosa Y muy prestigiosa Colliers Ya la nombré Lo dije y qué Después pasamos Es que es una empresa seria No es así El promedio En la región metropolitana Solo región metropolitana En regiones a veces peor En la región metropolitana De lo que se demoran Las direcciones de obras En aprobar Un proyecto inmobiliario Para construir Un strip center Un edificio Una oficina Es de 465 días Promedio Encabeza la lista Para bien Renca Saludos al alcalde De Renca Que lo ha hecho fantástico No es de mi sector Pero uno Al rey César lo que es del César Muy bien Las condes Top 5 Lo van a echar también Vitacura Qué sé yo Providencia Pero Un promedio De 465 días En entregar un permiso Para construir Un edificio Se demora más En conseguir un permiso Que en construir El edificio mismo Sí Así es Eso va En desmedro Del crecimiento Del empleo De los precios Porque mientras más Te demora ahí Más sube el valor Del edificio al final Y van desmedro De la economía De un país No sé Todo de locos Ah, ojo Y lo más grave de todo Es que esto va al alza No es que vamos bajando El año pasado Se demoraban menos La burocracia Total Cuidado con eso No hay incentivos Eso es tremendo No hay incentivos Hoy por hoy Lo conversábamos Hace un tiempo atrás Que tenemos que Reinvitarlo Con un economista Que es extraordinario El hecho Gormás Que es muy 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 bueno El hecho de lo fundamental Que hoy Que hay que invertir En el mercado Que hay que abrir Los mercados No podemos seguir estancados Porque si no No vamos a avanzar Y no hay crecimiento Si ese es el tema Los sueldos van a la baja Exacto Los precios van a la Van para arriba El precio va devaluándose Día a día Y los permisos Esto es un pequeño Un botón Nuestro estado Debe modernizarse Y la modernización Del estado Pasa por achicarlo Y por profesionalizarlo Y especializarlo En las áreas Donde el privado No se mete Pero no puede seguir Creciendo esa mochila Tan pesada Que no está haciendo Tanto daño Ya don Carlos Vamos Vamos No No Nos queda Me tengo que ir Me tengo que ir Nos vamos Yo ya te tiré El guante Música maestro Ya le reposó Yo ya tiré Oye No puede regular Yo ya te tiré El guante Así que asume ahora Que lo quieran ¿Cómo le fue Colo-Colo? No 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 me hablen De mi castillo Esos viejos políticos Esos viejos políticos Se dice Se comenta Se señala A ir aires De alguna posible Diputación De don Carlos De que aquí No se nos arranque Que son cariñosos Eso 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 es un piropo Eso es un piropo Mira Que yo Fui concejal Quise ser Un muy buen concejal Y si no lo fui Pegué en el palo Y lo digo Y lo digo Por la cantidad de horas Y de cariño Que le dediqué No sé No sé cómo son los resultados Al final Objetivos de la evaluación De un concejal Pero yo Por cariño Por horas Hombre Mucha Hicimos un buen trabajo No te equivocas Este jugador No era Colo-Colo Ese era Pinilla Que le beba el palo Y se lo tató Independientemente De cualquier cosa Esto te apasiona Fui concejal Quise ser alcalde Me gusta el mundo De las municipalidades Me encanta Me encanta Creo que estar Poder ayudar De manera rápida Inmediata Sin que pase mucho tiempo En cosas simples Como lo motor O como una plaza Como una iluminación Como cámara Es fantástica Como diseñar Smart cities Como hablábamos hace poco Es apasionante El parlamento Eso me atrae Me atrae También Me encantaría Y eso Me lo han preguntado Mucho Y eso significa Que algunas personas Un poco parte Yo pensé Yo pensé que ella Yo pensé que ella quería No Ella es una tremenda compañera No No Una compañera de vida Ojalá Un país encaminado Me queda la mitad Y tengo mañana una tertulia Con mis compañeros de colegio En mi casa Para comentarlo Como diez compañeros de colegio Tenemos que comentarlo Todos tenemos que llegar Con el libro leído Así que Hoy día Tenéis que terminarlo Hoy día Me quedo hasta la tarde Bueno Un abrazo Éxito En la decisión Que vayas a tomar De todas maneras Todavía nada Hoy día soy core Con tu ímpetu Y creería que eso es importante Y sigue trabajando Por nuestra linda capital Sí Hagamos ciudad Hagamos ciudad Y como llamas tú A todos A todos Todos velemos por Chile Velemos por nosotros Y con una sonrisa Sí Me gustan las campañas De la sonrisa Si nos hace falta Sonriamos Saludemos Hola En el ascensor En la micro Compartamos Hola Buenos días Y una sonrisa Buenas noches Buenas noches Un beso y un abrazo A todos Nos vemos este viernes Junto a la nutricionista Liliana Silva Querido Elías Gracias Saludos también Al extranjero Irlanda Escocia Que nos están viendo Desde allá Para que tú sepas Mira En todo el mundo Sí Sí Bueno Cecilia Y Gennard O'Connor Porque Tremendas cantantes Que bueno La vida Las llevan A otro ámbito Pero Su Su legado Va a quedar Y así es Un beso Chau 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 Carlito Nos vemos Hasta luego Buenas noches Las Condes Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las imiten Y nos representa Los pensamientos De Radio Las Condes 107.5 FM Chau chau Sec 2023 Gracias.